La constructora brasilera Odebrecht reconoce que habría pagado en Colombia sobornos por 11 millones de dólares a cambio de contratos de infraestructura. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron un plan de choque para evitar que fallas en los radares y en los equipos tecnológicos en el aeropuerto El Dorado pongan en riesgo la seguridad aérea. La Fiscalía capturó a tres funcionarios judiciales implicados presuntamente en un caso de abuso sexual. Alcaldía de Bogotá anuncia nuevo cobro de valorización para construir 22 obras en la ciudad. Se busca recaudar 1.6 billones de pesos. La plenaria de la Cámara de Representantes buscará la aprobación de la reforma tributaria estructural esta noche. Usuarios de telefonía celular y plataformas digitales entre los más afectados con reforma tributaria estructural. Asesinato de cinco soldados en menos de una semana obligó al ejército a reforzar las medidas de seguridad de sus tropas en norte de Santander y Arauca. Definidos rivales de Santa Fe Nacional y Medellín por grupos en la Libertadores. Paranaense de Brasil, rival de Millos en fase previa de Copa Libertadores. Junior contra Carabobo de Venezuela en fase previa de Copa Libertadores. Millonarios anuncia sus primeros seis refuerzos para el equipo. La vida de Jorge Bergoglio antes de convertirse en el Papa Francisco es llevada a la televisión. Al final de la emisión hablaremos de la serie titulada Llámame Francisco, desde la iluminación navideña del Centro Comercial Gran Estación. Al final de la emisión conoceremos los trucos que se pueden emplear para que los zapatos nuevos sean siempre cómodos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema va a debates del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz. 2. Original regalo boyacense en el Congreso. 3. Impresionantes imágenes grabadas por un celular sobre tragedia aérea. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches, la constructora brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado millonarios sobornos en al menos 12 países, entre ellos Colombia, con el fin de conseguir contratos. En nuestro país las coimas canceladas alcanzan los 11 millones de dólares. En total habrían sido 788 millones de dólares, la cifra que Odebrecht pagó en sobornos a varios funcionarios gubernamentales de al menos 12 países. Según el documento de la Corte Federal de Brooklyn de Nueva York, entre el 2009 y 2014, Odebrecht realizó en Colombia pagos por más de 11 millones de dólares, que le habrían reportado beneficios por 50 millones de dólares. Además, Odebrecht acordó con las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas pagar una multa de más de 2.000 millones de dólares para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países. Dicho acuerdo incluye también el compromiso de los representantes de Odebrecht de colaborar con los fiscales de los países donde pagó coimas para que se investigue y sancione a los responsables de los actos de corrupción. Estas declaraciones de culpabilidad fueron las primeras en Estados Unidos, tras la investigación en Brasil denominada lavado de auto sobre corrupción en la empresa petrolera Petrobras, que ha llevado a decenas de restos de políticos. La brasilera Odebrecht participa en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en el país. Actualmente se ocupa de la recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena. Durante ese periodo, Odebrecht participó de importantes proyectos de infraestructura en el país, como la Ruta del Sol Sector 2, que conecta a Puerto Salgar en Cundinamarca con San Roque en el Cesar. La adjudicación se dio durante una cuestionada administración de Álvaro José Soto, director del desaparecido INCO. Aproximadamente en 2012, Odebrecht también se hizo al contrato de obra pública de invías de la vía que conecta de Puerto Boyacá a Chiquinquirá. En 2014 ganaron el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, una obra que está a cargo de Cor Magdalena, que en ese momento dirigía Augusto García. En el país se discutía si debían quedar inhabilitados para contratar o no con el Estado colombiano por escándalo de corrupción en otros países. Esta firma también participó de la construcción de la central hidroeléctrica La Miel. La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte anunciaron la contratación de una empresa externa para investigar las causas de las fallas en los equipos y radares del aeropuerto El Dorado. Esta empresa externa vigilará y monitoreará los equipos de comunicaciones, de meteorología y radares para que fallas como las recientes no se repitan. 24 horas en cada equipo. Entonces, al lado del equipo de radares, un experto externo que esté controlando 24 horas lo que pasa con el radar y que si llega a pasar algo con la frecuencia o llega a pasar algo con la pérdida momentánea del radar o la geolocalización, lo que sea, el señor pueda estar ahí mirando cuál es el protocolo que están siguiendo. Vamos a solicitar una nueva visita a la OASI, que ya nos ha certificado la calidad de nuestros equipos para que haga una revisión de los mismos. Esa visita llegará en el mes de enero. El ministro y la Aeronáutica Civil solicitaron a la Fiscalía su intervención para investigar un presunto sabotaje al interior de la entidad. Porque si hay alguien al interior de la entidad, sea quien fuese, que está poniendo en peligro cualquier de la seguridad aérea, así sea por segundos, pues no vamos a dejar que esto pase así. El director del Aerocivil señaló que el actual centro de operaciones tiene 15 años y en enero entrará a operar uno nuevo. Con eso aspiramos a generarle la confianza necesaria que requieren los colombianos y los extranjeros para utilizar el modo aéreo durante esta temporada. Según el director de la Aeronáutica Civil, este año han fallecido 25 personas en accidentes aéreos no comerciales. Un fiscal y dos funcionarios judiciales fueron capturados por un presunto caso de abuso sexual. La víctima del hecho es un menor de edad. El caso está relacionado con un menor que fue detenido como presunto responsable de un hurto y el fiscal que conoció del caso le habría pedido favores sexuales a cambio de su libertad. Estamos hablando de otros accesos que no han sido dictaminados por medicina legal, pero que más adelante continuarán con ese proceso. Ante lo ocurrido, el menor hizo las denuncias. Todo eso tenemos que confirmarlo, verificarlo, pero aquí lo que la Fiscalía General quiere destacar es ese compromiso de transparencia que tenemos. Los otros dos implicados habrían buscado la manera de que la familia retirara la denuncia. Se acercaron a la madre del menor a ofrecerle un dinero a cambio de que este menor o de que la madre no continuara con la denuncia penal en contra del servidor público. Los capturados fueron judicializados por cuatro delitos. El Consejo Superior de la Judicatura reveló que este año sancionó 1.161 juristas, la gran mayoría por dilación injustificada de las audiencias. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura entregó el balance de este 2016 sobre el número de abogados sancionados por diversas irregularidades cometidas en su profesión. Señaló que fueron sancionados 1.161 abogados, principalmente por ausencias injustificadas de las audiencias, no entrega de dinero a sus clientes y fraudes en los procesos judiciales. Explicó la Judicatura que las sanciones emitidas son suspensión, amonestación a la hoja de vida y exclusión de la profesión. Este año fueron excluidos 48 abogados y suspendidos 775. El comandante del Ejército General, Alberto José Mejía, anunció los detalles de la nueva estrategia que adelantará la tropa contra el ELN. El asesinato de cinco uniformados en menos de una semana en los departamentos de Norte de Santander y Arauca obligó al Ejército a adquirir más de 3.000 equipos de protección para la fuerza pública, objeto de un plan sistemático por el ELN. Un kit de protección está compuesto por cascos balísticos, por gafas anti esquirlas, por chalecos antibalas y con placas blindadas que se ponen en otras partes del cuerpo para nosotros garantizar que no nos van a matar un soldado sin tener la protección. Según información de inteligencia, la guerrilla del ELN está asesinando a los soldados de civil por la espalda y desde la manigua, lo que según el general Mejía indica que tienen poca voluntad de paz. El gobierno reveló que los desmovilizados de las FARC contribuirán en la construcción y adecuación de las zonas veredales donde se concentrarán para el desarme. Se espera que cerca de 15.000 miembros de las FARC se concentren en las 27 zonas veredales que ha dispuesto el gobierno mientras se da el proceso de desarme. Estas zonas aún no están adecuadas y esa será la primer labor de los miembros de la guerrilla. Van a contribuir con su mano de obra a la construcción de todo lo que tiene que ver con el campamento, el sitio de dormir, el sitio de cocina y demás. Por nuestra disposición vamos a iniciar con la militancia guerrillera a aportar en ese proceso de construcción de los alojamientos. Conjuntamente en esas zonas habrá presencia del SENA para formación de los desmovilizados. Hay 300 instructores previstos, aulas móviles y vamos a llegar de lleno en el mes de enero. Las movilizaciones de los guerrilleros a las zonas de concentración ya comenzaron. En Chocó, 67 familias de dos corregimientos de Bahía Solano son víctimas de desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo aseguró que los responsables de desplazamiento de por lo menos 327 personas son las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Mauricio Abando, Defensor Delegado para Población Desplazada, señaló que las familias están refugiadas en la cabecera de Bahía Solano y que se requiere la atención y presencia del Estado para que se brinde toda la ayuda humanitaria. A esta hora, la plenaria de la Cámara de Representantes avanza en la votación del proyecto de reforma tributaria. Freddy Gómez, buenas noches. ¿Qué puntos faltan a esta hora por discutir? Así es, muy buenas noches. Ya se cumplen más de seis horas de la discusión y votación de esta reforma tributaria estructural por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes que ya tiene un avance significativo al aprobar el 90% del articulado. Sin embargo, faltan temas sensibles como lo es la penalización para los evasores fiscales y el tema del IVA. Sobre el primer punto y lo que es la cárcel para los evasores fiscales, el artículo estuvo a punto de ser eliminado por parte de la corporación. Sin embargo, hasta el momento se mantiene la propuesta del Gobierno Nacional, aunque se buscará un ajuste en lo que es la propuesta de la penalización a partir de los 5 mil millones de pesos que proponía el Gobierno y monto que podría ser reducido con la propuesta o la iniciativa que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación. El Senado, que sesionó hasta las 8 de la noche, aprobó todo el tema de capítulo de la renta para jurídicos y naturales, un tema que ya había sido avalado por la Cámara de Representantes el día de ayer. La plenaria del Senado aprobó el 65% de la reforma tributaria, donde se destaca todo el capítulo de renta, tanto para jurídicos como para naturales. En el primero se avaló la reducción del 34% en 2017 en la renta para las empresas y al 33% para el 2018. Para el segundo se mantiene el impuesto para las personas con ingresos superiores a los 3 millones 500 mil pesos. También se aprobó el impuesto a los dividendos a partir de los 18 millones de pesos con una tarifa del 5%. Dividendos que sean grabados las personas naturales con la tarifa propuesta, después de 18 millones 5%, superior a 30 millones de pesos, el 10%, y se graban las personas jurídicas extranjeras con el 5%. El polémico impuesto a las bicicletas se eliminó. Traía un incremento del 16 al 19% para la compra de bicicletas. Logramos sacar adelante una proposición para que en lugar de subir al 19, por el contrario, bajara al 5%. De otra parte, la telefonía celular será una de las afectadas. Por ejemplo, en un plan de datos de 32 mil pesos tendrá dos impuestos adicionales, uno del IVA al 19% y otro del consumo del 4%. Estamos hablando, en el caso de los datos, un incremento del 7%. Es un número importante para cualquier consumidor en cualquier producto. Los aportes de salud para los pensionados se redujo sustancialmente del 12 al 4%, de acuerdo con lo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, así como también se excluyó el tema de gas natural domiciliario y también para vehículos, lo cual no afectará a los colombianos del país. Me despido desde el Congreso de la República con la Cámara de Fernando Mora, Freddy Gómez Seme y la Noticia. Freddy, gracias por esta completa información. Y la Alcaldía de Bogotá anunció para mayo la presentación de un proyecto de acuerdo que contempla un nuevo cobro de valorización para financiar la construcción de 22 grandes obras de infraestructura. Debido a que la ciudad no tiene los recursos suficientes para el gran plan de obras que proyecta la Alcaldía de Enrique Peñalosa, en 2017 se realizará un nuevo cobro de valorización. La ciudad necesita obras, la gente está pidiendo obras y nosotros somos responsables de cobrar una nueva valorización. Una vez sea aprobado, se dará a vía libre a la contratación de las 22 obras que se pretenden construir. Estamos pensando llevarla al Consejo en el mes de mayo y dentro de los presupuestos que tenemos es de 1.6 billones de pesos. La contribución solo deberá ser cancelada por quienes vivan cerca de cada obra, es decir, que estén en la zona de influencia. Son obras en vías, en parques, alamedas, espacio público. La obra más importante que se construiría mediante esta nueva valorización sería la nueva troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima que iría desde la calle 32 hasta la calle 200. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, aseguró que se requiere una inversión de 7 mil millones de dólares para aumentar las reservas de crudo en nuestro país. Con el fin de aumentar las reservas de petróleo en el país, la industria del sector es para inversiones por más de 7 mil millones de dólares por año que deben ser destinados a la exploración. El país está necesitando a gritos impulsar la actividad exploratoria porque si no logramos nosotros explorar, pues no vamos a tener cómo incrementar las reservas de petróleo y gas del país y como lo hemos dicho, pues no vamos a tener de dónde producir. Con la recuperación de precios y una mejor expectativa para 2017, se espera alcanzar una producción por encima de los 920 mil barriles por día. Por el lado, de los atentados a la infraestructura petrolera, cayeron en un 50% en el último año. 17 auditorías de la Contraloría al Programa de Alimentación Escolar detectaron desvío de recursos por más de 33 mil millones de pesos. La Contraloría General presentó los resultados de 17 auditorías departamentales correspondientes al segundo semestre del presente año, donde se detectaron irregularidades por desvío de recursos por cerca de 33 mil millones de pesos. Los departamentos con mayor número de irregularidades son Santander, Huila, Cesar, Casanare y Norte de Santander, que suman un total de 27 mil 166 millones de pesos. De acuerdo con la Contraloría General, el total de irregularidades en los programas de alimentación escolar en 24 departamentos auditados suman 62 mil 481 millones de pesos. En los 32 departamentos, en la mayoría, el 72% encuentra uno un único, no proponente, un único operador en distintos departamentos. La mayoría de irregularidades se presentaron porque en los departamentos hubo contratación con únicos proponentes. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,27% a 1.342 puntos. La acción que más subió fue la de Coltejer, con una valorización de 32,89% a 2 mil pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencia del Grupo Aval, con una pérdida de 2,89% a 1.175 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencia del Bancolombia al movilizar más de 16 mil millones de pesos. El dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2 mil 989 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2 mil 960 pesos y la venden en 3 mil pesos. Un euro cuesta 3 mil 118 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 44 centavos. El azúcar se transó en 18,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1 mil 380 pesos. El jugador Jimmy Fallon logra reunir a grandes luminarias de Hollywood para interpretar juntos un villancico. Lo verán y escucharán después de comerciales cuando los espero desde el Centro Comercial Gran Estación para presentarles la miniserie inspirada en la vida del Papa Francisco. Después de comerciales conoceremos 3 trucos que todos debemos saber para que los zapatos sean siempre cómodos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo con el gran árbol de Navidad que está en la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación en el occidente de Bogotá. Y comenzamos hablando de producciones cinematográficas y de una miniserie que retrata la vida de uno de los hombres más llamativos y relevantes de la actualidad, el Papa Francisco. Y llega a la televisión para poder ser vista por más de 86 millones de personas en 190 países en los que se podrá disfrutar de esta producción ítalo-argentina. Llámame Francisco se titula la miniserie de cuatro capítulos que desde ya está disponible en la plataforma de Netflix en la que se muestra la historia de Jorge Mario Bergoglio desde su juventud en Buenos Aires, pasando por la dictadura militar argentina de los años 70 y 80 y terminando con su nombramiento en 2013 como el primer Papa latinoamericano de la historia. El actor argentino Rodrigo de la Serna encarna al polémico Papa. Yo todavía no conseguí quien me lo bautice, pero su madre es soltera. Yo se lo bautizo. Que un Papa sudamericano pida perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes cometidos durante la conquista de América fue algo fuerte, fue algo muy fuerte de escuchar. El reconocimiento del Estado de Palestina o su intermediación entre Estados Unidos y Cuba la investigación de la banca del Vaticano. Es un Papa interesante. Las controversiales posiciones políticas de Bergoglio se manifiestan en el dramatizado. En este momento estoy solo cumpliendo con mi deber. Las órdenes me las impone ante todo mi conciencia. Como también su destacada labor humanitaria. Una ventana para conocer un poco más de la vida de Francisco, el renovador y modernizador de la Iglesia Católica. En estas fiestas decembrinas hoy les tenemos trucos de maquillaje. De la mano de Franklin Ramos aprenderemos a utilizar la brocha del blush. Muchas mujeres llevan diferentes tipos de brochas en su cartera y no saben cómo utilizarlas. Aquí les enseñamos a hacerlo dependiendo el contorno y los ángulos de su rostro. Empecemos con una brocha de forma plana que es especial para esa tendencia que se llaman los contornos. Y se utilizan tanto en el pómulo, parte exterior y aletas de la nariz, frente, mentón. Si quieres ganar volumen, debes utilizar tonalidades claras con una brocha mucho más redonda y con mucho más pelo. Y esta debe hacerse en la parte central del pómulo en movimiento circular. Esta es para perfilar y hacer mejor los acabados. En cuanto al tema de la aplicación del blush, cuando quieres reducir, está una brocha mucho más pequeña en forma redonda también para difuminar los contornos. Hay que tener en cuenta que las brochas de pelos negros son ideales para aplicar tonalidades oscuras y polvos y las de pelos blancos o claros se deben utilizar para aplicar tonalidades claras y texturas cremosas. Para que los zapatos no se vuelvan una incomodidad y arruinen nuestras fiestas, hoy les tenemos algunos tips. Todos alguna vez hemos usado algún tipo de calzado incómodo, pero con elementos como un secador de cabello, esta molestia se puede solucionar. Disfrutar de los zapatos que nos quedan estrechos sí es posible. Ponerse unas medias gruesas, de tal manera que el pie va a entrar forzado, pero con un secador se echa aire en toda la parte del zapato caliente que lo que va a hacer es que ceda. ¿Qué hacer si los zapatos nos quedan grandes? Pueden conseguir foamy, lo recortan a la medida de su pie y lo colocan para que el pie no ceda y no se mueva. La mejor hora para comprar zapatos es durante la tarde o en la noche. Pues los pies tienden a hincharse durante la rutina del día. De esta forma podemos evitar cualquier molestia. Paul McCartney, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson son algunas de las estrellas que se unen para cantar el villancico Wonderful Christmas Time junto al presentador Jimmy Fallon. Hoy me despido desde el Centro Comercial Gran Estación deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema va a debates del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz. 2. Original regalo boyacense en el Congreso. 3. Impresionantes imágenes grabadas por un celular sobre tragedia aérea. 1, 2 y 3 después de Comerciales. Mucha atención que el gobierno se acaba de pronunciar sobre la noticia con la que iniciamos esta emisión. Las revelaciones hechas por la firma Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos en las que reconoce el pago en Colombia de 11 millones de dólares en sobornos. A través de un comunicado, la presidencia ofrece toda su colaboración en la investigación al tiempo que solicita información sobre el caso. Se pide además la intervención de la Fiscalía para que investigue las revelaciones. La presidencia revela que durante el periodo comprendido entre 2009 a 2010, Odebrecht firmó un solo contrato en Colombia. La Ruta del Sol, adjudicada por el Instituto de Concesiones bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso, hubo solo un proponente. Finalmente, la presidencia advierte que en caso de que se establezca el origen ilícito de cualquier contrato, se procederá a declarar la caducidad del mismo y a adelantar las acciones penales del caso. Nuestros secretos de hoy. La Corte Suprema de Justicia tiene varias objeciones sobre la jurisdicción para la paz. Preocupan temas como la extradición, la revisión y la resolución de conflictos de su competencia, por lo que se solicitó una reunión con el ministro de Justicia, Jorge Londoño, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y el equipo negociador del gobierno. El encuentro, según indicó la presidenta de la Corte, Margarita Cabello, se dará antes del 16 de enero, fecha en que se inicia el trámite de la Justicia Especial de Paz. La Corte busca que se respeten funciones de esa corporación frente a extradiciones y la revisión de sus propias sentencias condenatorias. Dijo el alto tribunal que se entiende en el acuerdo de paz que no procederá a la extradición, pero aclaró que debe ser la Corte y no el Tribunal de Paz la que conceptúe sobre el tema. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, dijo que está dispuesto y abierto al diálogo. Dos. En medio de las discusiones sobre la reforma tributaria, el recinto de la plenaria del Senado se llenó de un aroma especial. De repente, todo el salón olía a arepas. Las de maíz y queso de Boyacá. Pues resulta que el senador Jorge Hernando Pedraza, oriundo de Sogamoso y quien aspira a la presidencia de la corporación, entregó a cada uno de sus colegas en el Senado una cajita con las 10 arepas horneadas al carbón. Varios de sus compañeros hicieron comentarios jocosos al respecto. Nada está escrito. Hay otro aspirante a la presidencia del Senado que está distribuyendo mermelada. Yo creo que voy a ser presidente de arepa. Uno de ellos comentó que una de las pocas cosas que no tendrán alza en el IVA es la arepa. Tres. Lo que ustedes verán es un relato audiovisual del accidente del avión de Aero Sucre que se estrelló en Puerto Carreño. Un grupo de habitantes del municipio de Puerto Carreño, en El Bichada, jamás pensó que el avión que estaban grabando con sus celulares en el momento en que despegaba nunca llegaría a su destino. El inicio del vuelo HK4544 hacía presagiar lo peor. La gigantesca aeronave, un Boeing 727 de la empresa Aero Sucre, al parecer, no alcanzó a lograr la altura adecuada en su despegue y terminó arrastrando cercas ubicadas a los lados de una polvorienta vía aledaña a la terminal aérea. El piloto de la aeronave, el capitán Jaime Cantillo, al ver que su avión tenía problemas, intentó volver al aeropuerto, tal como se puede ver en este otro video. Giró en el aire y liberó combustible, pero el destino le jugó una mala pasada. Apenas tres minutos después de despegar con rumbo a Bogotá, el avión se estrelló contra una planicie. El intento fue infructuoso. Los testigos de la tragedia no lo podían creer. Voluntarios, integrantes de la Fuerza Pública y organismos de socorro acudieron al lugar para ser testigos de primera mano de lo ocurrido. Asistieron a los tripulantes de la aeronave, pero no había mucho que hacer. Todo era destrucción, llamas y desolación. Las expectativas de encontrar a alguien con vida se esfumaban. Cinco cuerpos fueron hallados sin vida. A pesar del desespero y la incertidumbre por la dantesca imagen que tenían enfrente, los socorristas nunca desistieron. Y el esfuerzo valió la pena. En medio de la maleza y los hierros retorcidos del avión, los gritos del técnico de vuelo Diego Armando Vargas Bravo hicieron realidad lo inimaginable, un milagro, un sobreviviente. Fue así como la vida se aferró en el cuerpo de Diego Armando y le dio una segunda oportunidad. Malherido, fue llevado al hospital y hoy se recupera en Bogotá. Los soldados del Ejército de Colombia gloria a Dios por ustedes porque gracias a ustedes aunque estoy lesionado pero estoy vivo. Doy gracias a Dios les agradezco y coberto en ustedes que si espero algún día recuperarme pronto y poder llegar y desecharles un abrazo de gratitud y hay las gracias porque ustedes me salvaron la vida. Los llevo en mi corazón. Sus primeras palabras fueron agradecimientos. No era para menos. Todas estas impresionantes imágenes fueron grabadas por teléfonos celulares. Mecanismo que ya se consagró como nuevo medio de información audiovisual. Hasta mañana. Que descanses. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Guillermo Botero presidente de FENALCO ¿Qué opina usted de su posición frente a la reforma tributaria y el salario mínimo? Muy buena 57% Mala 33% Buena 9% Regular 1% Hasta aquí las noticias gracias y buenas noches nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!